¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos como cada día aquí en Telediario, ahora sí con la información completa del pronóstico del tiempo en este jueves en donde hay información relevante. No hay mucho que mencionar aquí en la región, seguimos con las mismas condiciones, medio nublado, parcialmente soleado y bochornoso, algo de inestabilidad que genera lluvias de forma ocasional en zonas montañosas. Pero hablemos de lo que sucede en el sur del país, por Cristóbal, esta depresión tropical perdió fuerza. Después de alcanzar el estatus de tormenta, se degradó una depresión tropical, se ubica en tierra actualmente a 260 kilómetros al sur suroeste de Campeche, vientos de 55 kilómetros, rachas de 75, movimiento este sureste a 6 kilómetros por hora. Ese es el mayor de los riesgos, se mueve muy lentamente en el sureste del territorio nacional, por lo que no hay que bajar la guardia en aquellos sectores, tienen que seguir muy pendientes de avisos emitidos por autoridades. Y por supuesto tener las precauciones necesarias, esperamos que se enfile hacia el norte para los próximos días, las próximas 48 horas y ya en el Golfo de México alcance el estatus de nuevo de tormenta para estarse enfilando hacia las costas de la Unión Americana. Para eso allá en el sureste, pero aquí no hay cambio. Le mencionaba hace un momento, 32 la temperatura, parcialmente soleado, bochornoso y caluroso, 26 para esta noche con cielo medio nublado. Y vemos el panorama de los próximos días, como las temperaturas van aumentando, 33 el viernes, el sábado hasta 33, ya para el domingo llegamos a los 35, condiciones de abundante sol y la siguiente semana, ni se diga, con temperaturas desde los 36 hasta los 39. El martes soleado, muy caluroso y ya se descarta la precipitación. Si nos vamos a la información del estado de Nuevo León, el día de hoy soleado o parcialmente soleado y temperaturas máximas de 32 a 33. Es el reporte del pronóstico que sigan pasando buenas tardes. Cuídense mucho y nos vemos mañana. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos como cada día aquí en Telediario. Ahora sí con la información completa del pronóstico del tiempo en este jueves en donde hay información relevante. No hay mucho que mencionar aquí en la región. Seguimos con las mismas condiciones, medio nublado, parcialmente soleado y bochornoso. Algo de inestabilidad que genera lluvias de forma ocasional en zonas montañosas. Pero hablemos de lo que sucede en el sur del país. Por Cristóbal, esta depresión trafical perdió fuerza. Después de alcanzar el estatus de tormenta, se degradó a una depresión trafical. Se ubica en tierra actualmente a 260 kilómetros al sur suroeste de Campeche. Vientos de 55 kilómetros, rachas de 75. Movimiento este sureste a 6 kilómetros por hora. Ese es el mayor de los riesgos. Se mueve muy lentamente en el sureste del territorio nacional. Por lo que no hay que bajar la guardia en aquellos sectores. Tienen que seguir muy pendientes de avisos emitidos por autoridades. Y, por supuesto, tener las precauciones necesarias. Esperamos que se enfile hacia el norte para los próximos días, las próximas 48 horas. Y ya en el Golfo de México, alcance el estatus de nuevo de tormenta para estarse enfilando hacia las costas de la Unión Americana. Eso allá en el sureste. Pero aquí no hay cambio. Le mencionaba hace un momento, 32 la temperatura, parcialmente soleado, bochornoso y caluroso. 26 para esta noche con cielo medio nublado. Y vemos el panorama de los próximos días, cómo las temperaturas van aumentando. 33 el viernes, el sábado hasta 33. Ya para el domingo llegamos a los 35. Condiciones de abundante sol. Y la siguiente semana, ni se diga, con temperaturas desde los 36 hasta los 39 el martes. Soleado, muy caluroso y ya se descarta la precipitación. Si nos vamos a la información del estado de Nuevo León, el día de hoy soleado o parcialmente soleado. Y temperaturas máximas de 32 a 33. Es el reporte del pronóstico. Que sigan pasando buenas tardes. Cuídense mucho y nos vemos.